Villarreal redondo, Leo Rodríguez, Simeón, empezó el partido, fue de lo mejor de Argentina. Ahí va Altamirano. González. La pierna del suelo, Simeón, Leo Rodríguez. Va al primero, Argentina, Leo Rodríguez, Leo Rodríguez, Leo Rodríguez en el área, entre dos. No cerraron la pelota, quedó en las manos de Chilaver. Me parece que Leo debió haber jugado la pelota hacia el medio. Ahí está la repetición de la jugada. Ahí ingresa Leo Rodríguez. No cortó la pelota para quedar con la derecha para patear. Se lesionó Leo Rodríguez y hay preocupación. El pelotazo, Mendoza. Viene de contra ahora el equipo paraguayo, espera Cabañas. El intento, desde lejos. Mendoza que frena frente a Pasualdo, el primer centro al área. La cabeza de Morelli, las manos del Goico, había empujón en el área. Redondo que traba, pierde con Acuña. A Iván Ruggeri, Cabañas, cubrió Cabañas. Buen pase de Cabañas al área. ¡Goyco! ¡Goyco frente a Mendoza! Sensacional la tapada de Goicochea. Una limpia llegada de Paraguay. Un toque magnífico de Cabañas. La zurda de Mendoza. Y los reflejos intactos de Goicochea, qué susto. Ganó el Cholo Simeone. Fuerte fue, abajo el Cholo. Frente al hombre que venía a sacar. Ahí saque de costado para Paraguay. Los colaboradores paraguayos ingresan sin permiso. Y Felipe le dice que salga. Pero fue fuerte Simeone, miren. Fue muy fuerte. ¡Oh! Terrible. Muy fuerte. Para Batistuta. Salta para cabecear Catalino Rivarola. Le quedó para Fabián Basualdo. El disparo por arriba. Saque de arco para Paraguay. Pero me parece que el equipo recobró la calma. Chilaver que saca. Ruggeri que devuelve. Falta anterior cobró Felipe. Los jugadores argentinos parados al lado de Roberto Cabañas. El único que no lo miró fue Ruggeri. Fue a González en el área con el Cacho Borelli. Frena González. Sigue Cacho Borelli. Amaga. Y en el centro la pierna de Redondo. La pelota rebotada que se va al córner. Se inició en una pelota que perdió Redondo arriesgando afuera del área. Y es el primer córner para Paraguay. ¡Oh! ¡Qué susto, eh! Cruzando deditos. La jugada, la reiteración. Y ya está por venir el córner. Por arriba busca Paraguay. La pelota se va cerrando. Goico y el palo. Sacó finalmente como puede Argentina con Leo Rodríguez. Goico y el palo como se cerró esa pelota impresionante. La que tiró González. Y es el mejor jugador de Paraguay. Casi olímpico. Argentina empieza a sufrir el trámite del partido. Ahí va Núñez por izquierda. Se adelanta. Viene el centro por arriba. Destruce, destruce, destruce. Ruggeri va a buscar el cabezazo. La bajará hacia el medio. Para Batistuta. Por el primer palo. Medina Bello. ¡Gol! ¡Gol argentino! El Mencho Medina Bello. 15 minutos 30. Explota la Argentina, el país. El Mencho es de Gualeguay. Cruzó, se vino acá. Puso la cabeza. Primera intervención. Y Argentina 1. Paraguay. Pero... Digo, bello cabezazo de Medina, ¿no? Qué bien. Qué bien la cabeció. Va Núñez. El disparo. Morelli le quedó para Mendoza. Morelli otra vez. Mendoza. Núñez. La pelota justo la sacaba Villarreal. Se salva Argentina. Ahí está otra vez Paraguay. Ruggeri justo. Otra vez Mendoza. Saca Altamirano. Estruguey otra vez por arriba. Saque de arco para la Argentina. Simeone. Redondo. Falta de redondo. Epa, epa, epa. Se quedaron los dos enganchados. Y volaron piernas de un lado para el otro. ¿Y será amarilla? No. Roja. Roja, dice el árbitro. Para Batistuta. Para Batistuta era. Era redondo. Parece peor todavía. Era Batistuta. Roja para Batistuta. Y el otro que se fue a Ayala. Leo Rodríguez. Venía para pelear al Altamirano. El árbitro dice que hubo falta y un poco más atrás. Dice Filippi. Estilo libre para Paraguay. La pelota por el costado. Otra vez para González. El centro. La pierna de redondo. Es córner para Paraguay. El árbitro hizo ejecutar el córner. Cuidado, eh. Vendrá cerrado. 35-50. Ahí va. Se va cerrando, se va cerrando, se va cerrando. Gol. Gol de Paraguay. El árbitro dice que no. Mano. Mano de Cabañas. Mano de Roberto Cabañas. Mano de Roberto Cabañas. Creo haberlo visto clarito. Ahí está la mano de Cabañas. Sigue Struwey. Falta de Ruggeri. Dice el árbitro. Estilo libre para Paraguay. No te quedes ahí. Esta barrera. Le pegó González. Va el boico arriba con los puños. La saca. Falta. Sí, señor. Bien, Filippi. Hubo falta de Struwey. Recuperó Paraguay. Va González. González, González. Falta otra vez, dice. Y amarilla para Oscar Ruggeri. Marca Filippi. El tiro libre para Paraguay. Se sufren. Estos últimos minutos del primer tiempo. Mendoza. Goico. Se queda con la pelota el arquero argentino. Acuña. Esperan en el área. Acuña. Suárez. La pelota por arriba. Posición adelantada. Sí, señor. De Mendoza. González. No sabe qué importante es este minuto. Ahí va González. González sigue. Habilidoso. Struwey. Gol. Gol de Paraguay. Struwey. Golazo, eh. Gol de Paraguay. Y lo importante que era este minuto para que Argentina se fuera con la ventaja. Gol de Paraguay. Struwey. 46 minutos del primer tiempo. El partido está 1 a 1. Una extraordinaria jugada. Ahí la va a ver de Gabriel González. Observe usted cómo nos gambetea en una baldosa. Uno. El otro. Y el pase perfecto de derecha para el remate brutal de Struwey para poner Argentina 1, Paraguay 1. No se enoje. El Bencho solo contra todos entre dos. Acuña. Ruggeri dejó picar. Atención con esta. No, no, Ruggeri. Es tarjeta. Ruggeri se tiene que ir. Tiene que ir Ruggeri. Expulsado Ruggeri. No me gustó nada al final. Y no, Ruggeri. No, Ruggeri. Qué barbaridad. Óscar expulsado Ruggeri. A los 48 minutos. Argentina se queda con 9. Nos quedan 45 minutos durísimos. El estadio defensores del Chaco. Mirá, mirá la falta. Ahí está. No, no, no. No, ya lo veía. Cuando vi que iba, dije que no la haga. Fui a Paraguay e hicimos la nada. Le dije a Ruggeri. ¿Vos te parece que los jugadores de Argentina tienen miedo de enfrentar a Paraguay? No, no creo. Vos sí. Ah, no. Me daba su miedo. ¿Qué no? ¿Qué va a ser? Tenía terror en la noche y no dormía. Me da tristeza. Me tomaba pastillas y digo, no, no. Le voy a marcar al negro a los 48 que no lo creen. No quiero jugar. Le mandé a expulsar, dije, le voy a mandar a expulsar. A los 15 segundos de tiempo, ¿sabes qué? El pobrecito cayó en la trampa. Acabó. Esas son mi veces. Pero ¿cómo terminó el partido? ¿Cómo terminó el partido? El Goico va a sacar. Argentina con 9. Va al derechazo del Goico. Pinta Filippi. Final del primer tiempo. Argentina 1. Gol de Medina Bello. Paraguay 1. Gol de Struwey. El pelotazo para Struwey otra vez. El autor del gol. La pelota se va y el saque de arco para la Argentina. Sigue González. El saque de arco para la Argentina. Va González. Ataca otra vez Paraguay. González. Otra vez. El Goico. Se queda con la pelota el arquero argentino. Redondo. Va redondo. Va redondo. Redondo. Saque de arco para Paraguay. Medina Bello. Juega el Mencho, la personal. Medina Bello contra 4. Sigue el Mencho. Sigue el Mencho. Justo para cortar Ribarola. Intenta por izquierda. González. En el área sacó Cacho Morelli. Acuña. El rebote. Mendoza. Goico. Se queda con la pelota el arquero argentino. La pelota al medio. Otra vez para González. González por arriba. Morelli. Por arriba. Ganó Argentina. Hubo falta. Sí, señor. Sobre el Cholo. Simeone. Se queda en el piso. El hombre de Argentina. Será tiro libre para nuestro equipo. Paraguay y Argentina están uno a uno por el mismo grupo en directo. Cuando termine este partido nos metemos en Perú-Colombia con lo que significa para nuestra clasificación. Redondo. Redondo. Entre cuatro. Redondo. Ahí va Redondo. Qué buena jugada. Redondo. 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 ¡Gol! ¡Gol! ¡Argentino! ¡Rodondo! ¡Golando! ¡Redondo! ¡Golazo de Argentina! ¡20 minutos de segundo tiempo para todo el país por Telepe! ¡Grande pibe! ¡Qué golazo por Dios! ¡Con la marca de un maestro! ¡Véanlo! Ahí está, gana la posición y mete el zurdazo para toda la gente que está gritando el gol de Argentina con nueve hombres. Y problemas, problemas en el banco. Oasis, el panadero, algo pasó. Duarte, ataca Paraguay. Cáceres no llega. Tiene cabeza Simeone, la contra, el mencho Medinabello. Falta sobre Medinabello, derribaró la tarjeta, sí señor. Roja porque estaba amonestado, Rivarola marcaba recién. Y bien Quique Saco desde el banco, se queda con nueve, Paraguay me empieza. Chile a ver, al área todo, cuidado. Se la llevó, se la llevó por delante. Cabaña. Que no se enojen los de Boca, no te lo merecías Cabaña. Lleva Simeone, para Argentina, sigue Simeone, sigue Simeone, llegó Simeone. Hay tensión, el mencho Medinabello, el mencho, el mencho, el mencho, el mencho. Gol. Gol. Gol de Argentina, vibra el país, Argentina, 3, Paraguay, 1, Argentina, camino al mundial, porque le prepara todo el país. Tiene que esperar, mencho. Qué jugada fantástica de contraataque. Parecía que la perdía, Simeone, el toque. Miren qué sereno Medinabello. De zurda, tenía el dedo en el gatillo. Una iba a tener, y aquí definió. Argentina gana el partido 3 a 1. Una inmensa victoria en Paraguay. Se va el público de Paraguay, eh. Argentina gana 3 a 1, yo lo que jugador soy. Por favor. ¿Cómo terminó el partido? 3 a 1. 3 a 1. Porque te expulsaron a vos. 3 a 1. No, no, no. Bárbaro, bárbaro, qué hiciste vos. ¿Y qué hiciste vos tanto en la cancha? Nada. Nada. Delfí, nada. Nada. Así que no hiciste nada quedándote en la cancha, cabaña. No hiciste absolutamente nada. En donde estuviste no hiciste nada. Trueway. Suárez. El centro. El goico. ¿Quién grita más? ¿El panadero o Mostaza Merlo? Sigue González. El disparo, oh. Desde el arco saca a la Argentina que gana 3 a 1 sobre Paraguay. Quiere, quiere, quiere. Ahí va Ferreira. La pelota en el área. Posición adelantada. Sí, marcó el juez. Tranqui. Tranqui. Tranqui en casa también. Argentina está ganando. 3 a 1 sobre Paraguay. Se viene Perú-Colombia. Nada más y nada menos. Perú-Colombia. Del mismo grupo de Argentina. Sí, Perú por ahí. ¿Eh? ¿Qué me dice? Suárez. El goico. Con los puños. De cabeza saca Cacho Morelli. Defiende Argentina. Acuña. Desde el fondo saca Argentina. Gana Argentina. 3 a 1. Otra buena noticia. 38 del segundo tiempo. Aguantando a pie firme. Con jerarquía. Con categoría. Defendiendo la victoria. Apareció hoy Cochea. En esa jugada. Y ese remate de Acuña que pasó cerca. Suárez. Suárez. Al área. El cabezazo. Saque de arco para Argentina. Busca Suárez. Sigue Suárez. Paso Aldo con él. Bien Suárez. El centro. Todos en el área. Altamirano. Ya está habilitado. Atención. Se adelanta Paraguay. Trueway. El centro. El centro. Ahí va. Ahí va. Va a subir el Goico. Arriba. Se queda con la pelota el arquero argentino. Para un equipo que emociona. El Mencho Medina Bello. Atención por el otro lado. Mencho. Se pegó al arco. No le digas nada. No le digas nada. No. ¿Qué le voy a decir? No lo critiques. ¿Me le puedo decir algo? Sí. Te amo Mencho. Sale Paraguay. Argentina ganando 3 a 1 en Paraguay. Suárez. Dale Kiri. Dale. El centro de Suárez. Lo pasó a todos. Posición adelantada. Bien marcada. El tiro libre para la Argentina. Argentina está ganando 42 minutos del segundo tiempo. Dos triunfos consecutivos de Argentina. 43-20. En Cacho Borelli arriba. Acuña. Por arriba otra vez. El cabezazo y el goico. Traigan otra que esta ya la gastó. Por favor. Simeone. 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 Corner. Argentina. Una maravilla. Es una exhibición. En el final de la suficiencia de la seguridad para manejar la pelota. De la calidad infinita de Redondo. De la astucia de Simeone. Qué figura Simeone. Ay, por Dios. Qué jugador, Diego. Filippi. ¿A usted le parece que vale la pena que siga eso? Simeone saca para Redondo. Redondo para Simeone. Sigue Simeone. Se le fue la pelota. El lateral será para Paraguay. Paraguay. Uno. Medina Bello. Dos. Redondo el tercero. Ganó Argentina en Paraguay. Ganó Argentina en Paraguay. El equipo del Coco Basile. El equipo del país.